Música Ven, 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 un cuerpo aquí en un cielo que no vamos a saber Ven, 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 atrévete a vivir esta locura Ven, 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 no creas que lo muestro esta aventura Te enseñaré a ser mujer porque te amo Y fiel a fiel junto a los dos el amor, el amor Te enseñaré a ser mujer entre mis brazos Con el calor de tu piel y de mi amor Música 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 De un cuerpo y un sol que no como hasta ayer Nena, 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 atrévete a vivir esta locura Nena, 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 no quieras que lo nuestro a esta aventura Y sé, te enseñaré a ser mujer porque te amo Y piel a piel, junto a los dos, el amor, el amor Te enseñaré a ser mujer entre mis brazos Con el calor de tu piel y el amor Y sé, te enseñaré a ser mujer porque te amo Y sé, te enseñaré a ser mujer porque te amo Sigue, sigue, sigue Vamos y más Sí, vamos y más Sí, vamos y más